Hidalgo Noticias MX presenta. Decía que por el momento no tenía ninguna investigación abierta, ninguna denuncia directamente en contra del expresidente. Saber si ya tiene nuevos indicios ahora que ha avanzado este proceso y qué opina de que ya fue vinculada a proceso e incluso ya llegó al penal en donde estará recluida. Gracias. Bueno, es un asunto que está atendiendo la Fiscalía General, el Ministerio Público y el juez va ahora a decidir sobre si se declara formalmente presa a Rosario Robles. De acuerdo al procedimiento, se tiene que llevar a cabo un juicio. En estos días hay un término legal para ver si procede el amparo o no procede, eso lo decide la autoridad judicial. Y acerca del involucramiento de otros servidores públicos o ex servidores públicos, eso también es parte de la investigación. Y el juez es el que va a decidir sobre este asunto. Estamos ante dos instancias autónomos, independientes. Primero la Fiscalía, el Ministerio Público, que es independiente, tiene autonomía del Poder Ejecutivo. Esto es nuevo. Antes, repito, el procurador dependía del presidente, del titular del Ejecutivo. Ahora se trata de una institución autónoma, independiente. Yo en ocho meses he visto, creo que una o dos veces, y eso en actos oficiales, al fiscal. Nunca he hablado por teléfono con él, ni tampoco utilizo palomas mensajeras. Entonces, es autónomo completamente. Y, por otro lado, pues el juez pertenece al Poder Judicial, que es también un poder autónomo. No, tenemos que irnos acostumbrando a esta nueva realidad, porque no era así. El poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente. Formalmente, había división, equilibrio de poderes, pero en la realidad, tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial, estaban subordinados. Y dependiendo de manera directa la Procuraduría. Ahora ya no es así. Entonces, hay que esperar a que se desahoguen estos casos. Es que ya fue vinculada a proceso, presidente, hace un par de horas. Por eso le pregunto si tiene información nueva, si le informaron sobre este tema. Ya fue vinculada a proceso, ya fue trasladada incluso al penal. Sí, lo sé también, pero el proceso está abierto, o sea, hay términos legales y el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados, sí hay que llamar a declarar a otras personas, pero no es un asunto nuestro. Pero usted está enfocado en el combate a la corrupción, ¿este sería un logro para su administración, presidente? Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de Derecho, no como antes, que era un Estado de chueco, de cohecho.